¡Mira! ¡Como un solo hombre! Ah, me he mejorado el grito de este, ya no. Ahora os da algo a vosotros. ¿Si no? Me he mejorado. Yo también tengo... ...algo que hace... ...si hacéis headshots. ¡Mira, mira, mira! ¡No puedo aguantar más! ¡Uff! Me he destrozado. Hace mucho ese tío. ¡Estoy en las últimas! ¡Estoy en las últimas! ¡Estoy en las últimas! ¡Alien necesita ayuda! ¡The Warface is falling! ¡Has oído! ¡No, no, no! ¡Cuidado que levante a la frente! ¡Ven, aparte! ¡Eh, que te caí sea con el héroe no está abajo! ¡Uff! ¡Legamos juntos! ¡Hay que ayudarte! ¡Coño, que me mata, eh tío! ¡No se ve bien, sigue! ¡Pues si me haces bien! ¡Que no quería justa! ¡Ay, tío! ¡No me ha dejado pegarle! ¿Qué? ¡Que estabas en medio, tío! ¡Y no he podido pegarle! ¡Se matan entre ellos! ¡Mola! ¡No, pues yo no hago combo! Yo no hago combo, eh, con las flechas. ¡Uff, uff, 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 uff! ¡Me ha destrozado! ¡Murria! ¡Estás solo! Resulta a Raik, primero. Vale, que se han quedado empanados. Sí. Sí. Pero muy empanados. Sí, sí. No pasa nada. Ah, sí. Ok, ya los títulos. P empecé. He subido el level ya que estoy Cuidado, mago ¿Invocar a bichos? No ¿Tienes? Ahí están los bichos Eh, pero cae el otro Buena ¿Ya está? ¡Ausirte la ira de las celdas! ¡Ausirte la ira de las celdas! ¡Mola! ¡Cortado de cabeza! Si A ver bichos Tienen mil pesos No, no tengo mana ¡Ciervos al enemigo! ¡Sambla! ¡Aún no puedo hacerlo! Ciervos al enemigo Otro troll No A ver me cura, estoy muerto ¿No te ha dado? Si Cuidado como veo No Pero a ver si le hago Dale crítico, crítico, crítico No sale para crítico Si Lo he hecho yo el crítico, pero no he hecho nada Este Ya está, ya se lo ha comido Que no, que Osea Que ha borreado el teclado Si, si, ya está ya Ah, y no me he muerto Y no me he muerto Me he destrozado la chepa Ya veo Dale crítico Vingo No, no, no se ha dejado Eh, que me coge, coge No 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 Me ha rematado Venga, me ha empujado Pero que no me deja curar ¿Por qué? No se No se Ahora Dale, ya está, ya está Si Hostia, que no tengo balas, tío No Vamos No, no No, no No, no Hazme la chapa La poca rara, estoy lleno, tío El metal es full